Esto es El Dato. Vamos a ver en diciembre para nuestro último programa del año. Eso viene y Adriana va a estar con nosotros seguramente. La tengo aquí en el estudio. Adriana Bomburen, artista. Es además violinista, forma parte del sistema. Y ha montado algo que me ha llamado la atención. El cascanuece es la historia que creemos saber. Buenos días y bienvenida, Adriana. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Y bueno, que hayas venido además después de tu sección favorita, ¿no? Porque es el ciclo de ópera, ¿no? Es el ciclo de ópera y el ciclo de salsa también me encanta. También te gusta, qué bueno. Pero el de ópera vino primero. El de ópera fue martes y después el ciclo de salsa fue miércoles. Así es. Bueno, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. Háblame de esto del cascanuece y cómo se te ocurre quizás alterar el cuento tradicional o el relato tradicional. Fíjate que, bueno, gracias por la invitación. Estoy sumamente feliz de estar aquí con ustedes, con la audiencia de Shirley Radio, que es magnífica además. Fíjate que el relato original hecho por Hoffman, que se llama El cascanuece y el rey de los ratones, es una novela que muy pocas personas se leen porque, bueno, porque ya tenemos muchas adaptaciones en el ballet, en las películas. Y la historia que aparece en el ballet y en las películas no está completa, porque en esta novela aparece el antes del cascanuece. O sea, cómo ese joven se convierte en un cascanuece para luego ser salvado por esta niña clara, que bueno, que es la historia que ya todos conocemos, que vemos en el ballet. Entonces, cuando yo leo la novela y me doy cuenta que eso es así, yo dije, wow, pero esto tiene que ser contado. En eso fue justamente en el año de la pandemia. Hice una adaptación, hice una redacción en forma de cuento, de manera que yo pudiera contarla, tocar y narrarla al mismo tiempo, exactamente. Pero alguien escuchó mi idea, le gustó mucho, la contrataron, pero no me quedaba mucho tiempo para ensayar con el pianista. Así que hice una adaptación para Cuarteto de Cuerdas, de la suite de Tchaikovsky, la suite del cascanuece de Tchaikovsky. Y eso es lo que van a ver en este espectáculo, el cascanuece es la historia que queremos saber. Vamos a escuchar el relato completo de la historia completa del cascanueces. Escucharemos la suite de Tchaikovsky por un cuarteto de cuerdas y percusión. Y además, invité a dos bailarines, a dos grandes bailarines, a que hagan remembranzas del ballet en algunos de los movimientos de la suite. Entonces, es un espectáculo completo, muy minimalista en cuanto a la puesta en escena, porque lo que tratamos de hacer allí es que la imaginación vuele. Ahora, quiero verte, vamos a hacer la puesta en escena, una mini puesta en escena, porque, a ver, tú tocas el violín, narras, es decir, tienes una cantidad de cosas que tienes que hacer y sincronizar para que, bueno, celebre el objetivo de cómo tú pudiste haber agarrado a otra narradora, no lo vas a hacer tú. Entonces, ¿cómo es esa puesta en escena? Vamos a un pedacito de lo que se va a ver en el Centro de Arte Moderno. Eso es lo bonito del espectáculo, es que tengo este cuarteto, además, que ahorita están regresando de China porque estaban con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de gira. Ellos me ayudan mucho en esta parte musical, ¿no? La parte de mi viol... O sea, yo siendo violinista, queda para el final porque me tengo que concentrar mucho en la narración. Pero, bueno, vamos a hacer un poco ese juego, ¿no? Perfecto, ahí te dejo el escenario. Esto era una vez. En un lejano pueblo en Alemania existía un rey, una reina y su hermosa hija, una niña de ojos grandes y brillantes, una sonrisa que enamorara a quien lo viera. Pero la niña tenía un pequeño problema, ¿sí? Se llamaba Pirlipata. Así comienza el cuento. Y, claro, definitivamente te toca narrar y tú le vas acompañando tú misma, junto con el cuarteto, todas las emociones y además la interpretación como tal de Cascanuece. Sí, exacto. Bueno, yo en la parte violinística, digamos, la dejo un poco al lado, pero habrán sorpresas porque ya en la última vez que lo hice, que fue en el 2021, porque en el 2022 emprendí otro camino nuevo de ser mamá y no la pude hacer, yo solamente narraba. Esta vez sí voy a tocar. Vas a tocar. Y dime algo, Adriana, yo veo que tú no solamente, ahorita estamos hablando de Cascanueces, pero también creo que en tu carrera tú te has adaptado no solamente a la música clásica, sino que has hecho que el violín se acerque también a otros géneros, ¿no? Que quizás la gente como puede sentir, o al menos los puristas, un poco como de distancia, ¿no? Pero también para otros es, bueno, me quiero acercar a un instrumento que quizás sea destinado solamente para la música clásica. ¿Cómo ha sido ese proceso en particular para ti, no? Fue un proceso sorpresivo porque esto yo lo comencé a hacer justamente cuando cayó la pandemia. Yo venía de ser parte de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, ensayos todos los días, conciertos todos los fines de semana. Digamos que esa dinámica no te deja tiempo como para pensar en otras latitudes violinísticas, por así decirlo. Pero bueno, llegó la pandemia, se paralizó todo y me dan la oportunidad de tocar para Baruta Cultural para los Vecinos, ¿no? Un proyecto muy lindo que se llamó Desde mi Ventana. Y ahí me di cuenta de lo poderoso que es realmente la música y a dónde podemos llegar sin ponernos ninguna limitación. Allí me di cuenta que podía hacerlo como parte de mi trabajo con la orquesta. Bueno, hacer estos shows, digamos, con música pop o música que la gente se sienta más cercana, ¿no? Porque también eso sucede y lo has hablado incluso en el ciclo de ópera, que la gente se siente ajena a la música clásica. Y cuando te das cuenta que un instrumento como el violín, que es un instrumento totalmente académico, puede hacer ritmos de salsa, puedes tocar reggaetón, puedes tocar, bueno, baladas que te sabes que son generalmente cantadas, pues bueno, la gente se acerca y yo creo que ahí es donde está la sincronización entre lo que la música es y lo que la gente quiere escuchar. A ver, te voy a pedir, porque tengo que ir despidiendo, te voy a pedir que nos toques algo que vas a tocar en el Cascanueces, pero luego pues pasemos a esa Adriana que adapta el violín a la música más contemporánea, por así decirlo. ¿Te parece? Vamos a hacer un pedacito de... Bueno, mientras que tú te vas preparando, yo voy a recordarles que este Cascanueces, la historia que queremos saber, donde Adriana participa como narradora y también como violinista, es este sábado 2 de diciembre, va a ser el sábado 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el antiguo BOD, el Centro de Arte Moderno, ¿no? Las entradas en la taquilla, ¿en dónde? ¿En Libre? ¿Y qué otro lugar? En Ticket Mundo. En Ticket Mundo. Y en la taquilla del teatro. Ah, del teatro. Las taquillas del teatro abren de jueves a domingo, entonces yo recomiendo siempre que si pueden, tienen el acceso a internet, pues... Perfecto, es a través de Ticket Mundo y no Libre, es Ticket Mundo. Ah, lo tengo aquí como Libre y qué raro. Ok, Ticket Mundo, perfecto. Bueno, ahí voy a dejar a Adriana, vamos a dejarles una bravoca para que ustedes pues la acompañen en el cascanoes de la historia que queremos saber este sábado 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el antiguo BOD. Adelante, Adriana. Ticket Mundo. 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 Música Wow, qué hermoso. Bueno, vamos a ver si reconocen esta también. A ver, a ver. Es un poco diferente. Música Wow, oye, qué maravilloso. Y la capacidad que tiene Adriana como para adaptarse y pasar de un género a otro. Te agradezco mucho, Adriana. Siempre bienvenida. Gracias por escucharnos. La verdad, sé que eres una escucha fiel y eso lo agradezco muchísimo. Así que lo menos que pude hacer por ti realmente es que, bueno, acompañarte en este camino y que la gente vaya a este evento que estás haciendo. Bueno, invitados, muchísimas gracias por el espacio. Ya saben, el sábado 2 de diciembre a las 4 de la tarde en el Centro Cultural de Artes Modernos Antiguo, veo de, hay que siempre decirlo. Sí, sí. Las entradas a la venta en Ticket Mundo y en las taquillas del teatro. Maravilloso. Adriana Bomburen ha sido mi invitada a esta hora. Yo tengo que despedir este programa. Gracias por ver el video. Gracias.